Echate un grito Isidro Y este grito anuncia que la chica electrónica va a cantar 7.56 Mi último refugio Pensé que fueras tú Fue mi gran fracaso Poner mi fe en tu amor Y hoy frente a este fracaso Que me hace padecer Sangrándome la vida Me escondo en mi dolor Porque este corazón Este corazón Que fue todo de ti Me pide que no sepas Que llora por tu amor Y el pobre sufre y llora Sin un solo consuelo En esta soledad Que es mi último refugio Porque este corazón Este corazón Que fue todo de ti Me pide que no sepas Que llora por tu amor Que llora por tu amor Y el pobre sufre y llora Sin un solo consuelo En esta soledad Que es mi último refugio Y el pobre sufre y llora por tu amor Y el pobre sufre y llora por tu amor Hay de todo tipo de refugio Pues ese va a ser el último Yo creo Para cualquiera de nosotros ¿No? Pues sí Mira, mira Aquel que risa le da Sí Tú vas a ser el primero Será porque ya va para allá Sí, sí, sí Bueno Ojalá les llegue ahí ¿No? Pero Pues Es que me da risa Porque ustedes en un asilo El chiste es encontrar un refugio ¿No? No dijimos cuál Sí Pero dentro de medio año Ve tú a saber Es que nadie tiene la vida comprada ¿No? Absolutamente Nadie sabemos Bueno, entonces Mejor que sea en un asilo Y no en una tumba Claro Sí O en una alcantarilla Ah, te vas a ir por una alcantarilla Se va a tapar el canal del desagüe No, nada Voy a estar ahí en un huequito No, no me voy a lanzar por el tiempo Oye, y ahora como están los tiempos Ya ni tumba, sino fosa común No No, no No, solo en casos especiales Fosa común Que no se identifique, por ejemplo, tu cuerpo Sí, así es Por eso muéstralo aquí Para que lo conozcamos todos Porque a la hora de la hora No se sabe Sí, si no sabes quién es Se va a la fosa común Después de un tiempo determinado Que no recibe a los familiares ¿No? Que nadie reclama Y una identificación No, mejor que se quede en el asilo Pobrecita en una alcantarilla Está pesado, ¿no? Lo primero es que se caiga, ¿no? Vamos a ver la cabra en una alcantarilla Sí, son grandísimas Las cosas Solo en una lumbrera se va a estar para abajo ¿No te acuerdas que...? ¿Sabes cuál es la diferencia entre lumbrera y alcantarilla? Sí, lumbrera son donde están los tubos de drenaje Estos grandototos Pues ahí sí No, 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 alcantarilla no El drenaje no Bueno, pues alcantarilla Nada más que vamos a tener que... Donde haya dos, ¿verdad? Juntas Sí Pero fíjate que antes eran como de... Había como de cemento, ¿no? Y eran más grandes Ahora son más chiquitas como de metal Y ahí sí no creo Este ya te tomó la medida, ¿verdad? Sí, sí Sí, sí ¿Qué es esa grosería? Pero Carlos habla de la tapadera Pero abajo está grande ¿Ah, tú también? Yo las hice, bueno Yo me organicé con mis vecinos Para poner drenaje por cooperación Y sé cómo son esas cosas Y ahí va a ser tu tumba No, ya tengo una en un panteón Que es muy conocido Que no quiero dar ¡Ay! Un lado de María Félix ¡Ay! En unos jardines La Alameda ¡Ya no, ya no, ya no! ¡Ay! ¡Atraso! ¡Y efendim! ¡Todo no! Moenos